Si eres nuevo en el universo de Warhammer 40.000 o ya tienes un tiempo y no entiendes muy bien qué demonios son las armas láser, entonces has llegado al lugar indicado, supongo. Bien, para empezar, las armas son utilizadas en masa por la guardia imperial, pero no solo son ellos quienes las utilizan, pues algunas otras facciones dentro del imperio hacen uso extensivo de ellas, e incluso algunos alienígenas también, así que no te vayas muy lejos y escucha lo que tengo para decirte sobre las armas láser. Bien, la tecnología láser utilizada por el imperio es relativamente sencilla y en la mayoría de los planetas del imperio poseen la base tecnológica para poder ser fabricada en masa, obviamente todo bajo la supervisión de los recelosos adeptus mecánicos. Es curioso, ya que se lleva utilizando esta misma tecnología desde los tiempos de la gran traición, y aunque no es la más letal de todas, ha demostrado ser ampliamente efectiva y sobre todo muy económica al momento de producir. En un imperio tan vasto como el de la humanidad, esto es algo de agradecer pues deben gestionar los recursos a la perfección. Un dato que seguro le interesará a muchos es que hasta los increíbles titanes imperiales utilizan armamento láser, así que no está limitado solamente a rifles, pistolas, carabinas o cañones. Por lo tanto, gracias a esto sabemos que el armamento láser es sumamente versátil y adaptable a cualquier escala y situación. Sobre su funcionamiento, digamos que las armas láser emiten un rayo de luz en un medio adecuado y seguro con el tamaño, forma y pureza perfectos. En general, son rayos de luz monocromáticos. Básicamente, el armamento láser dispara un ardiente chorro de luz y produce un sonido muy distintivo debido al aire ionizado. Otra información de suma importancia es que baterías energéticas recargables alimentan el armamento láser. Estas baterías, en sus entrañas, están llenas de metal líquido altamente eficaz. Dichas baterías van desde pequeñas para rifles y pistolas, hasta para los grandes cañones láser y otras armas de mayor tamaño. La gran mayoría de baterías de energía proporcionan 40 disparos, mientras que la de los cañones láser utilizan una sola. Saben que es interesante, que el armamento láser puede ser potenciado con baterías de alta potencia, valga la redundancia, que, si bien poseen mucha más intensidad, también limitan la cantidad de disparos que accionará el portador. Si la situación lo amerita, y dependiendo de la amenaza a la que se enfrente el portador, de, por ejemplo, un rifle láser, puede ejecutar un único disparo sobrecargado, que, a lo mejor, podría fundir el rifle en cuestión. Pero hey, volviendo al tema de las baterías, son sumamente sencillas de cargar, pues, puedes hacerlo exponiéndolas al calor o a la luz solar mediante conversores. En casos de extrema urgencia, una batería se carga rápidamente siendo arrojada al fuego, aunque este método recorta la vida útil de la batería, y en algunas ocasiones podría causar daños irreparables. Y casi para finalizar, la mayoría de mundos del imperio, si no todos, producen sus propios diseños a partir de materiales locales, así que de regimiento en regimiento podrían variar los diseños del armamento, pero el principio básicamente es el mismo. Y esto fue todo por hoy, si te gustó el video y te encantaría tener un arma láser para matar alienígenas, por favor, dale like. Suscríbete a este canal, pero sobre todo lo demás, comenta, comenta y comenta. Cada vez que escriben algo, un Eldar muere y es devorado por Slaenish. Me despido y nos vemos en la próxima. ¡Chao!